¡Hey! ¿A ti que te gusta hablar de sombreros? Hoy vamos a hablar de una marca pionera en México, Sombreros Tardán. ¿Te suena? Bueno, pues comenzamos. ¿Alguna vez escuchaste esto? Sonora, Yucatán, se usan sombreros Tardán, plaza de la Constitución número 7 frente a Palacio Nacional. Bueno, pues empiezo esta historia con mucho cariño y respeto a la marca porque desde tiempos inmemorables viví con ella dentro de la sombrería. Así que comenzamos. Sombreros Tardán se ubica en el Zócalo de la Ciudad de México y ahí ya tienen añales. Literalmente han estado en nuestra historia por más de 50 años detrás de todos los oficios que requieren un sombrero. Y no solamente vendiendo sombreros, catrines y elegantes, sino que también se dedicaron a fabricar todos los estilos y formas desde vaqueros y policías. Hasta incluso gorras de aviador. Nos dimos a la tarea de adquirir un sombrero Tardán para analizarlo en frente de ustedes, hacer un review y entonces que podamos ver todo lo que la marca implica. Bueno, después de abrirlo en su caja compacta tan bonita, pues vemos a un sombrero que nosotros escogimos un Catrín porque para nosotros Tardán es sinónimo de elegancia y pues no hay mejor ejemplar que uno de estos. Bueno, pero vamos a analizarlo más a fondo. Bueno, pues nosotros escogimos primero un Fedora Walton en color castor para que ustedes pudieran apreciar muy bien la calidad y también la forma del sombrero. Y lo primero que vemos aquí es esta calidad de lana que me parece muy decente, muy bien. La otra, la forma, también creo que es muy elegante, muy bonita. Y ese tipo de cortes de sombreros siempre vienen con su toquilla de popotillo y su respectivo moño. Por otra parte, la parte interna del sombrero me parece que está muy bien coordinada, ya sea el forro bordado y en satín, con el tafilete en este tono de café y con el sombrero. Se ve muy bonito. Lo bueno del embalaje es que viene una caja muy bonita, compacta y además muy práctica, sobre todo porque es un maletín que te permite llevarlo a todos lados. Y además viene aquí ya con su base especial para que tú lo guardes y no se deforme. Bueno, ahora vienen los contras. El sombrero es de un color muy elegante y muy bonito, pero las toquillas a mí me parece que son elementos que ayudan a resaltar la forma y a contrastar. Y a mí me gusta que en vez de que sea más monocromático, hubiera sido una toquilla café un poco más ancha, que el sombrero lo permite para que luciera más. Pero en general está muy bien terminado. La otra es que normalmente esta caída que viene aquí el sombrero, yo sé que a mucha gente se le complica pues dársela y a ellos ya te la están dando así como se ve. Lo que no me parece correcto porque normalmente cuando tú compras un sombrero Katrin, todos vienen completamente refaldeados y entonces tú haces la caída del sombrero y ya lo luces. Esto te permite que no se deforme fácilmente porque ahora hay que cuidar mucho el sombrero porque en caso de que se deforme se va a ver torcido y vas a necesitar de que alguien te lo planche. En cuestión de la calidad interna, bueno, yo no soy fan de los tapiletes de vinil porque me parece que hace que sudes mucho y más ahorita en temporada de calores, pero bueno, de todos modos entiendo que esta es una línea económica y que hay que abaratar un poco los costos, pero el sombrero se ve en general bien. Bueno, y luego un detalle que no me gustó mucho fue cómo venía de paquetería el sombrero. Pues yo no sabía que la caja en la que la estaba desenvolviendo es la misma que les mostré ahorita, pero venía al revés. Entonces, pues sí, afortunadamente lo hice con mucho cuidado, pero yo sé que otras personas igual pudieron haber, por el entusiasmo de querer ver su sombrero, pudieron haberla lastimado y haberse quedado sin caja. La otra es que yo estoy acostumbrado a armar cajas de todo tipo, entonces para mí fue muy fácil volverla a armar, pero me pongo en el caso de otro tipo de clientes donde yo sé que en cuanto la reciban y luego la quieran volver a armar por el revés, pues se les puede complicar. Entonces, un buen manual no estaría mal. Bueno, pues así es como la marca Tardán tiene desde 1847 estando vigente hasta el día de hoy y ofreciéndote una amplia gama de calidades y de modelos para todo tipo de gustos. Bueno, si te gustó este video y te gustaría que habláramos de alguna otra marca, déjala aquí en la caja de comentarios y bueno, te invito a que nos regales un like y también a que te suscribas a nuestro canal Sombrero La Nutria Oficial y nos estamos viendo hasta la próxima.